NACIONAL Ahí está la mezcla del tango y el fútbol, no solo del nacional, del fútbol porque la mayoría de la gente adulta, depende del equipo que sea, les gusta el fútbol. NACIONAL Aníbal trabaja en adrenal desde hace 16 años, pero el lugar se fundó desde 1965, recuerda que se convirtió en hincha escuchando partidos por la radio y caminando horas en angustia para ver los partidos, el equipo que más le gustó fue el de 1972. Y ahí para adelante fue que el nacional comenzó a avanzar y a darnos sorpresas buenas, a darnos alegrías y tristezas, porque en el 2004 casi nos hizo morir. El fútbol de esa época era un fútbol muy sano, es más, a los jugadores los que le pagaban era casi nada, jugaba por la camiseta y todo el mundo era entregado al fútbol. NACIONAL Aníbal estará en adrenal a si gane o pierda nacional, esperando a los hinchas y a los no tan hinchas con sus colecciones de tangos, una galería de una veintena de fotos de jugadores y los campeones que han marcado la historia y que para él son una alegría. NACIONAL 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 NACIONAL